¡Hola crocheteros! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí como les tenía prometido, les traigo el video de fin de curso de nuestro reto crochetil Mi Bolso Tapestry. Yo por aquí tengo el mío, del cual estoy profundamente enamorada, creo, como todas las que lo hicimos. Vamos a ver en el video que no hay dos bolsas iguales. Es súper bonito que con las mismas instrucciones logremos cosas tan diferentes. Aquí en la iDesplegable les dejo todas las clases para los que, bueno, no alcanzaron a hacerlo con nosotras, pero todavía quieren hacerlo. Y bueno, vamos a ver todas estas maravillosas fotos que me llegaron, que he recibido de personas que querían sumarse a este video de fin de curso y dejar, bueno, una pequeña huella de haber participado en el reto. Como les dije, no hay dos bolsos iguales. Como ven, cada uno terminó de manera diferente y también los colores que cada uno eligió marcan su propia personalidad. El tapestry, aunque no es complicado, requiere mucha paciencia y concentración, así que es un gran logro terminar este bolso. Cada una de las tejedoras lo sabe y sé que están muy, muy, muy orgullosas de haberlo terminado. Aparte de tener nuestros bolsos, bolsos en nuestras manos, hemos creado de nuevo una comunidad muy linda en torno a los retos crochetiles que al final es el principal objetivo con el que hago estos proyectos un poco más largos para que creemos un grupo en torno al mismo objetivo y compartamos nuestras dudas, nuestros avances y todo lo relacionado con el proyecto y con lo que nos vaya ocurriendo mientras lo hacemos porque como siempre les digo y todas sabemos, cuando tejemos cada puntada es diferente, cada puntada encierra el momento en el que estamos tejiendo, puede ser un momento alegre, un momento triste, un momento bonito o no tan bonito y sé que todo esto es lo que ha quedado en cada uno de los bolsos y en la comunidad que de nuevo hemos construido. Así que gracias, felicitaciones y aquí los dejo maravillándose con estas preciosas fotos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo así me despido, hasta un próximo tutorial y espero que hasta un próximo reto. Muchísimas gracias por ver este video, espero que se hayan deleitado con todas estas maravillosas fotos y de nuevo gracias a todos los que se sumaron al reto. Recuerden, en la iDesplegable están todas las clases por si quieren hacer su bolso, aunque no con nosotras y bueno, aquí los espero en el canal, suscríbanse para estar al tanto de todas las novedades. Hasta el próximo video, un abrazo y buen crochet.